Hola chicos y chicas, hola familia. Con motivo del 15 de junio, que se celebra el Día del Libro en Argentina, les traje un cuento que se llama Ratón de Biblioteca, del autor Luciana de Loca con ilustraciones de Cintia Alonso. Ratón de Biblioteca. Esta historia empieza en puntas de pie, en susurros subiendo la escalera. Arriba duermen mamá y papá, yo no. No, la siesta es para escabullirse y explorar. A esta hora soy la dueña de la casa que con una reverencia me abre sus rincones. La biblioteca casi siempre está un poco oscura. Los rayos del sol que se cuelan por la ventana dibujan una rayuela dorada en el piso. Desde afuera llega el chirrito de las chicharras. Le cantan canciones de cuna al verano que arde encima de todas las cosas. En invierno entra el coro de las casuarinas por debajo de la puerta. Papá siempre dice, podés leer todos los libros que queden al alcance de tu mano. A veces a papá le crecen libros en los bolsillos para que yo los encuentre. Hay libros que me quedan a la altura del ombligo, libros que navegan por encima del hueco de mi clavícula. Cuando crezco alcanzo más estantes. Algunos libros tienen dibujos, otros son muy serios. Las palabras como hormigas corren por las páginas. Algunos son largos, misteriosos. Otros son livianos, veloces. Algunos son como enredaderas, me atrapan. Otros como el viento, me remontan lejos, muy alto. Afuera ruedan las bicicletas, ruge el tren sacudiendo la tierra. Algunos chicos juegan a las escondidas, a las carreras. Yo elijo un libro y leo. En la biblioteca, en la cocina, en el patio entre las plantas, trepada a una pared, abajo de una silla. En la bañera, en el recreo, antes de dormir. A veces leo en sueños. Leo sin detenerme. No me distraen los ruidos, ni la música, ni las risas, ni el tren, ni las palomas que caminan por la cuerda donde cuelga la ropa. Cuanto más leo, más grande se hace el mundo. Entran y salen de mí palabras vagabundas. Tejo y destejo misterios. Viajo sin abrigo ni sombrilla. Y puedo encontrar la salida de todos los laberintos. Puedo ser inmensa primero, invisible más tarde. Trepar montañas azancadas o esconderme en la tierra desfrazada de semilla. El tiempo es una maca que se mece y me lleva adelante y atrás. Nunca estoy sola. Llevo tanto conmigo. Espero que lo hayan disfrutado mucho. Y para festejar este día los invito a que en casa puedan compartir este video, entre todos, en familia, y leer un libro. Y nos vemos.